¿Cómo se desarrollará un juicio penal? ¿Me has en domina? ¿Cómo se desarrollará un juicio penal? ¿Así como él? Según un informe pericial, las lesiones que sufrió Juan José son permanentes, por lo que los familiares exigen una compensación económica, además de una ayuda mensual por al menos 10 años para el tratamiento médico del muchacho.